¿Qué es la historia de la vida? ¿Qué es la historia de la vida? ¿Qué es la historia de la vida? Muchísimas gracias. Yo igualmente he admirado de ti. Esa dedicación a ayudar a otros. Ah, sí. Esa dedicación a educar a otros, a orientar a nuestra comunidad hispana en los Estados Unidos, no importa de qué país vengan. Adita, y estamos en este momento en un edificio en Miami que es, yo creo que muy poderoso porque aquí ayudan a muchas personas a encontrar trabajo, a encontrar su vocación, a encontrar esas oportunidades que a veces en medio de la carencia, la necesidad, no sabemos a dónde recurrir. Sí, exactamente. ¿Qué es la historia de la vida? La mariposa, yo lo he visto delante de mis ojos con los clientes que yo he atendido durante todos estos años. ¿Cómo funciona el trabajo que tú haces? ¿Dónde puede la gente encontrarte? ¿Qué tipo de trabajos tú les ayudas a buscar? ¿Hay que pagar por estos servicios? ¿Cómo es? Bueno, este es un brazo, digo yo, del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos. Cada estado tiene su Departamento del Trabajo. Este es en la Florida. Y estos career source que usted los va a encontrar a lo largo y ancho de la Florida y también en todos los Estados Unidos, somos ese brazo que usted necesita para asirse de él y prepararse mejor para una entrevista de trabajo. ¿Qué hace María Morales? Yo simplemente soy un puente entre las dos personas más importantes de esta relación, que es el que ofrece empleo y el que busca trabajo. Entonces, yo me presto para estar allí, para hacer la avenida y encontrarlos en el medio para que puedan encontrar el trabajo que buscan. Si una persona nos está viendo en este momento, Adita, y dice, necesito un trabajo, ¿a dónde voy? ¿Cómo comienzo? No sé dónde buscar. Entonces, tú le dices, ven a nosotros. Y es fácil, porque miren. O sea, ¿qué es lo que tienen que buscar? En primer lugar, tienen que buscar el teléfono del Centro Nacional de Llamadas del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos. ¿Y hay servicio en español? Hay servicio en mandarín, en español, en portugués, en cualquier idioma. ¿Y dónde se encuentra? ¿En el web? ¿En la computadora? Ese se encuentra muy fácil, en un teléfono. Acuérdense que a los hispanos nos encanta saber que, aló, sí, ¿quién habla? ¿A que haya una persona del otro lado, no una máquina? No. Es el 877-872-5627. Usted dice, estoy en Laredo, Texas, o estoy en las Islas Vírgenes, o estoy en Alaska, o en Arizona, o en los callos de la Florida. ¿Usted me podría decir dónde hay un workforce, un centro de ayuda laboral en los Estados Unidos? Donde esté la bandera de los Estados Unidos, ya sea aquí en el área continental, o en cualquiera de la isla, siempre habrá un workforce donde lo puedan guiar, ayudarlo a hacer su resumen, y conectarlo con las redes de empleadores que hay en esa área donde usted vive. ¿Cuál es el número de teléfono? De nuevo, que hasta me lo sé de memoria, hasta dormida me lo sé, 1-877-872-5627, lo atienden en los dos horarios, en el horario del este y el oeste, nosotros aquí de este lado, es el mismo teléfono en el horario, está en Washington, D.C., la oficina central, y la otra está en Texas. ¿Y es gratuito llamar? Gratuito, todo, y si hay algún empleador que está viéndonos también, los servicios son gratuitos también para usted, empleador. Que ande buscando empleados. Nosotros le buscamos el perfil, como usted lo quiere, el empleado, ¿para qué? Para que usted se sienta contento, para que el otro encuentre trabajo, y no que llegó hoy, y ya en la tarde tiró el delantal y se fue. Así es que siempre tomamos en cuenta lo que el empleador está buscando. La persona o el empleador, llaman a ese número y dicen sus necesidades, yo sé hacer esto, lo otro, lo otro, necesito hacer el resumen, y necesito un trabajo. Y ustedes le ayudan a hacer el resumen. Y todo es gratis, usted mire, no sea tonto. No pague porque le dan un resumen. Mire, a mí casi me da un infarto cuando he visto 200 dólares por un resumen tan mal hecho. En el departamento del trabajo tenemos un sistema que es muy amigable para hacer el resumen y es completamente gratis. Qué bueno, Edita. Y ahí, después de hacer esa hoja de vida, ese resumen, entonces ustedes miran qué tipo de trabajo le pueden encontrar y le ayudan a encontrar el trabajo. Sí, les ayudamos a encontrar el trabajo y todo, procuramos hacerle el contacto para su entrevista y ya depende del empleador si usted es la persona exacta que está buscando o si usted acepta las condiciones que el empleador le pone. Pero la plataforma viene de parte de nosotros. ¿Y pueden ayudar muchas veces o una sola vez? No, muchas veces. ¿Hasta que encuentra el trabajo la persona? Hasta que encuentra el trabajo. Se manda a diferentes entrevistas. Por ejemplo, yo le digo, ¿usted tiene un resumen hecho? Ay, Dios mío. Pásenme un fósforo que este resumen está muy feo. Le vamos a hacer otro. Entonces, le preparamos el resumen, le decimos, usted no vaya así, usted llegue temprano, no se vista tal porque el código de vestimenta de la oficina es tal y los preparamos muy bien de manera que cumplimos con tres formas. Va preparado, va con su marco que es usted vestido bien y va con su resumen que es su llave de papel para que se le abra la puerta de ese trabajo. Me encanta saber cuánto ayudas a las personas. ¿Cómo te sientes tú cuando recibes esa primera llamada y luego te das cuenta que esa persona ya tiene un trabajo, ya tiene un sustento, ya tiene un salario, una entrada de dinero para poder darle calidad de vida a su familia o a él o a ella misma? Yo a eso lo llamo los besitos de Dios porque en realidad yo siento que este trabajo que yo tengo es, yo siento pasión por lo que hago. No me siento que es un trabajo, yo ya llevo más de 17 años y todos los días me levanto alegre porque vengo para el trabajo. A veces aquí también se comen uvas agrias como empleado, pero mi finalidad total y completa es que esa persona que tocó mi puerta, que se sentó allí, que me vio en el Instagram y todo, encuentre por lo menos orientación y jalar el hilito, como cuando se nos arruina un calcetín y que empezamos, hasta llegar a la punta del calcetín. Fíjate que a veces yo creo que nuestra comunidad hispana en los Estados Unidos durante tantos años como comunicadora en este país, parte de mi carrera no fue solamente sentada en un escritorio en el aire acondicionado, trabajé muchos años como corresponsal y reportera en la calle, sobre todo en Nuevo México, en Texas y en el norte de México. Y siempre mi conclusión al hablar con las familias para sacar mis reportajes y mis historias fue que lo que hace falta es la orientación, una orientación correcta para que nuestra gente pueda lograr ese propósito, ya sea un trabajo o acceso a los servicios. Y gente honesta que los oriente, porque a veces nuestros mismos hispanos se aprovechan de esa falta de información de nuestra comunidad para cometer fraude, para cobrarles por servicios que, como tú dices, pueden obtener de manera gratuita, Adita. Y me alegra que Neida haya abierto esta ventana, porque sé que estamos llegando a mucho. Hoy en día todavía tengo personas que han pagado 200 dólares porque les ayudan a buscar trabajo. 500 por un resumé, que ese resumé lo único que me dan ganas es ponerlo en una fogata de tan mal hecho que está, porque si el departamento... Robarle a la gente. Robarle a la gente. Entonces, ¿cómo una persona que está sin trabajo va a pagar porque le ayuden a buscar trabajo? Para eso usted tiene el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, que si usted tiene ya su permiso, su residencia, o los documentos que le dan esa oportunidad de buscar un trabajo, usted no tiene por qué andarle pagando nada a nadie. O quedó sin trabajo después de tener trabajo. Sí, o quedó sin trabajo. ¿Qué te botan? Por supuesto, siempre las puertas están abiertas o hay personas como las mamás que quieren reiniciarse o reinsertarse o comenzar en un trabajo. También tenemos capacidad para poderlas ayudar. Vamos a hablar de eso ahora, pero antes yo sé que las personas que te están viendo van a decir, yo quiero hablar con esa señora, porque si yo llamo y me sale otra persona, porque los latinos somos así, somos muy leales a las personas que nos atienden bien y queremos que sea muy personalizado ese servicio. ¿De qué forma se pueden contactar directamente contigo? La mejor manera que se pueden contactar conmigo y que yo me he quedado patidifusa de ver cómo han respondido de bien es a través del Instagram. El Instagram es laboral, va corriendo muy bien y es Ada María Empleos. Mi nombre es con H. H-A-D-A, Ada María Empleos. Ahí estoy publicando constantemente. Hay personas que me escriben de otros estados. Yo los oriento para que se beneficien de los servicios que ofrece el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos. Y yo te puedo pedir un favor. Aquí en mi canal oficial de Neida Sandoval en YouTube, y te pido que te suscribas, yo lo he creado en agradecimiento a todas estas personas que han seguido mi carrera por tantos años. Y lo que quiero es realmente tener historias que inspiren a nuestra gente a buscar sus sueños, no importa la edad que tengan, pero también a orientar a nuestra comunidad, a educarles y a levantarles el ánimo, buscando mejor calidad de vida. Yo lo que te quiero pedir, Adita, es si a lo mejor aquí en el canal de Neida Sandoval nosotras pudiéramos conversar a menudo para darle consejos más específicos a nuestra gente que nos ve en este canal. Claro que sí. Porque yo sé que tú ya lo has estado haciendo por años en Despierta América, en Telemundo, en la radio, en los medios de comunicación español, pero te falta hacerlo en el canal de Neida Sandoval. Y aquí estamos presentes, lo vamos a hacer, porque miren, a veces uno cree que va muy lindo y precioso una entrevista de trabajo, y lo que va es completamente al revés, con todo, con ropa inadecuada, con actitud pésima, vestidos como no debe ser a la hora del día, ni al tipo de trabajo que vamos. Así es que les prometemos que vamos a estar haciendo como unas capsulitas para que ustedes se vayan orientando y la próxima vez que vayan a una entrevista, voy a ver el canal de Neida a ver qué hay de nuevo. Sí, yo te voy a estar molestando porque yo aquí estoy en la zona de combate. Realmente que yo le estoy robando la hora de comida para poder conversar porque yo quiero compartir con ustedes esta información que yo he conocido por años y que la he visto trabajando con mucha dedicación. Así que me la robé a la hora del almuerzo y estoy conversando con ella para compartir con ustedes esta información aquí en este edificio donde atienden a todas esas llamadas y procesan todo este tipo de ayuda, ¿verdad? Así que yo voy a estar aquí muy a menudo para poder grabar algunas de estas recomendaciones y compartirlas con ustedes a menudo aquí en mi canal. Pero ustedes saben que yo siempre digo que todo comienza en casa y la historia de Adita es fascinante porque ella es una inmigrante nicaragüense, es un orgullo nicaragüense por la labor que ha hecho en este país ayudando a muchos de ustedes a buscar trabajo y a orientarles y a levantarles el ánimo de que sigan adelante, no desmayen. Pero ella tiene una historia increíble también porque a los 20 años de edad Adá tuvo que abandonar su bello país de Nicaragua motivada por la guerra que estaba ocurriendo y dejó atrás a sus padres. Se había casado a los 20 años. Me casé a los 20. A los 21 años yo era madre de familia. El proceso de la guerra en Nicaragua estaba espantoso y mi esposo decidió que había un buen campo para comenzar en Costa Rica y él fue a poner negocios allá. Así es que nos fuimos para allá. Sufrí muchísimo el desapego, el desarraigo de mis padres, de mi país donde estaba tan acostumbrada y realmente volverse un extranjero es un proceso bastante difícil. Me puse como un alambre de flaca, lloraba día y noche, pero sabía que yo tenía que permanecer allí porque ese era el esposo que Dios me había dado, esa era la realidad que tenía que vivir. Se me hacía muy difícil comunicarnos con mis padres por teléfono, pero Dios siempre me sostuvo. ¿Cuántos años estuvieron viviendo en Costa Rica antes de emigrar a Estados Unidos? Estuvimos viviendo casi ocho años. El mayor de mis hijos nació en Nicaragua. Los dos, Rodrigo y María Alexandra, nacieron en Costa Rica y vine a Miami en el año 87 y aquí nació Valeria. Así es que si me cambio de país, yo sigo teniendo niños. Y Ada, tú tienes una hermana gemela. Tengo una hermana gemela. ¿Tu única hermana? Mi única hermana. ¿Y ella quedó en Nicaragua? Ella salió antes que yo. O fue después, ya ni me acuerdo. La verdad que uno se... Sí, ella quedó en Nicaragua y me mandó su niño solo a través de unos vuelos que estaban, este... de unos hérculos que estaban saliendo para Costa Rica. Llegó su muchachito solito para allá y después ellos tuvieron que emigrar a Honduras. Vivieron en Honduras. Allí tiene dos niños catrachitos que nacieron allí. ¿De mi país? De su país y después se vinieron para los Estados Unidos. Pareciera que aquí es el lugar... Ella vive en Miami. Ella vive en Sarasota, en la isla de Venice, en Sarasota. También tiene una historia muy linda porque ella ayudó muchísimo a los inmigrantes en el área de Sarasota y Bradenton aquí en la Florida. ¿Cómo le ayudaba a tu hermanita a los inmigrantes? Mi hermana es un... Dime cómo se llama tu hermana. Mi hermana se llama Carmen María y ella trabajaba para el Departamento de Educación. Tiene una historia extraordinaria y creó centros donde informaba a los hispanos de esa área para asuntos de salud, asuntos de educación. Y así es que... En un barrio que... Bueno, hubiera dicho uno, Dios mío, ¿qué anda haciendo esa? Pero miren, les cuento que su corazón floreció tremendamente. ¿Por qué? Porque servir a otros sí hace que la persona florezca. Salir de tu país, me imagino que fue muy difícil para ti. Has dicho que has llorado, dejaste a tus padres atrás y nunca más regresaste a vivir y tus padres murieron en Nicaragua. Murieron en Nicaragua. Separados de ustedes. Sí, sí. Y más duro fue para mi hermana porque mi hermana no tenía papeles. No tenía papeles y en aquel tiempo era todo mucho más difícil. Yo sí porque... Yo vine con todos mis documentos porque mi esposo nació aquí y todo. Pero para ella fue muchísimo más duro y solo tuvimos una oportunidad para volvernos a reunir con nuestros padres y ser como familia porque después mis padres eran muy mayores y murieron en Nicaragua. No podrían ya viajar para acá. Sí, ni al entierro pudo ir ella ni nada porque si salía no volvía a entrar. Así es que aquellos que crean que todo es tan difícil que solo a ellos les pasa, todos tenemos una historia que compartir para dejarles saber que no hay que echarse para atrás ni para coger impulso. ¿Cómo les afectó la guerra en Nicaragua a ustedes en ese tiempo? Ada, ¿por qué se vieron forzados a salir? Mira, yo soy del norte de Nicaragua, frontera con Honduras también y el norte sufrió la insurrección de una manera horrorosa. Mi hermana estaba en la capital pero ella vivía en un lugar que se llamaba La Colonia del Médico y estaba a la orilla de la Cruz Rojas y ahí bombardeaban constantemente. Ella dice que no había tiempo de enterrar a los muertos y los apilaban en la calle y les ponían un ocote para poderlos quemar. Así es que todos traemos algún tipo de herida que si seguimos alimentándola y la dejamos abierta y no cerramos la página no significa que no pasó, no significa que no nos tolió pero hay momentos que en el presente es donde tenemos que estar por el cual trabajar. Si el que no trabaja en el presente que se olvide que va a tener un futuro. Y tú como padre de madre de esos cuatro hijos también tienes que poner a un lado todo ese sufrimiento para darle alegría y luz al camino de tus hijos en este país. Y eso nos pasa a muchos inmigrantes a ustedes que han vivido una guerra a otros que están huyendo en este momento por ejemplo las caravanas me imagino que cuando ves a esa gente huyendo de Centroamérica te remontas un poquito a cuando tú saliste de tu país aunque en circunstancias diferentes. yo salí en circunstancias muy favorables no me puedo quejar yo he tenido una vida muy favorable y todo pero lo más importante que quiero recalcar aquí yo es que los Estados Unidos realmente es un país donde nos han acogido siempre y debemos de olvidarnos de que nosotros vamos a venir a imponer nuestras costumbres y eso quiero entrar en algo muy importante mis muchachos hablan español correctamente porque yo amo los Estados Unidos pero yo sabía que unos hijos solo hablando inglés no iban a prosperar hoy en día el que habla más de dos idiomas es una persona que prospera otra cosa nunca se desarraiguen los míos no conocen ni Nicaragua nunca han estado pero ellos hablan igual que yo esos chihuines esos chavalos ay mamá fui al barbero y quedé chomporoco y a mí me ha dado una gracia porque me gusta saber que tienen ese ese acento nicaragüense que tienen esos dicharachos que nos unen no solo como madres e hijos sino que tenemos una identidad y es la una entidad centroamericana y eso hace grande a este país los centroamericanos los mexicanos los caribeños los suramericanos de donde seas que vienes acá y que tú traes a tu hogar esa idiosincrasia esa cultura ese acento esas comidas esa música ese amor por tu tierra y tú se lo transmites a tus hijos aunque ellos como los tuyos nunca hayan ido a tu país cuando tú ves lo que ha estado pasando últimamente en nicaragua y la violencia te remontas a esa época en la cual ustedes sufrieron de jovencitas tú y tu hermana porque eran jovencitas y parece que cuando eres joven todo eso te cala más profundo es una tristeza porque nunca pensábamos que esa historia se volverá a escribir desafortunadamente a nicaragua la libertad siempre le toca con una cuota de sangre muy alta y te voy a decir una cosa no es porque sea la chayo o que sea el bachi ni nada es porque el ser humano se vuelve tan duro se le olvida lo que predicó y ahora están en el lado de lo que tanto criticaban entonces ¿cómo es posible que un país que iba bien? dicen que era un globo no me importa pero había trabajo ¿cómo se puede haber polarizado tanto? solo por esa ansiedad de poder tan tremenda cuando puedes salir con todos los millones que tenés y con todo y dejar vivir al pueblo yo te digo una cosa yo a veces evito pensar en Nicaragua porque me entra una impotencia y yo digo Dios mío ¿por qué cometemos 40 años después los mismos errores? te pregunto esto que a veces evito hablar de política porque como periodista nunca vas a quedar bien porque un lado va a decir estás con los radicales y el otro va a decir estás con los otros radicales porque parece que es radicales de los dos lados porque no hay un balance cuando no hay un balance hay radicalismo y eso le hace daño al pueblo ya sea de la izquierda o de la derecha y te lo pregunto porque tú tienes toda la potestad para hablar porque tú sufriste la guerra en Nicaragua ahí tuviste tu hermana ya me dijiste vio muertos y los lleva con ella porque eso eso no se te borra no ya me dice cuando comentamos de eso me dice María siento el olor de carne quemada como que si fuera hoy porque eso no se puede borrar y me parece tan injusto que por qué la gente tiene que dejar sus países por malas administraciones por ambiciones erróneas porque si ya tus arcas personales han sido llenas de dinero tener compasión con las otras personas pero el ser humano hoy en día está tan endurecido cómo vas a creer por ejemplo lo de Venezuela a mí me tiene enferma es un dolor que llevo en el corazón y me da pesar yo digo pero si hiciera una joya Venezuela los venezolanos no salían porque qué necesidad tenían de salir hoy están corretiendo por un agua por una arepa por la luz por todo y es una angustia y ese pueblo está que yo no sé hasta dónde se va a llegar allí porque yo no creo que haya otra algo más bajo donde ya se puede llegar que no tengas agua que no tengas luz que no tengas comida porque eso es básico los derechos básicos que debemos de tenerlos cubiertos y protegidos por los gobiernos de nuestros países y te roban hasta la dignidad que cuando tú pierdes tu dignidad por gobiernos autoritarios corruptos o ambiciosos duele duele verlo aunque tú no lo hayas vivido como ser humano debes tener empatía por ese sufrimiento del ser humano sin importar partidos política nombres y apellidos es simplemente que no podemos ser apáticos a una realidad que está desangrando pueblos y que no sientas empatía que no sientas tristeza por lo que esta gente está pasando y tú lo has descrito muy bien me imagino que cada vez que ves un país desangrándose de esa manera tú lo sientes en carne propia si lo siento porque mira es desde el punto de vista humano Neida es que el que ama a Dios no puede ser indiferente al sufrimiento de los hermanos hoy en día por ejemplo mis principales como ustedes no clientes porque no los podría llamar clientes las principales personas a las que yo estoy ayudando ahora son los venezolanos y con un pastor tenemos unas el pastor Jiménez que ojalá un día lo pudieras entrevistar un hombre de Dios se les reparte alimentos se les dan sesiones de cómo presentarse a las citas de inmigración estamos tratando de que esa es la comunidad ahorita más necesitada a mí me da una emoción tan grande porque me les digo yo la primera llamada cuando tengan su permiso de trabajo es al cielo dándole gracias a Dios y la segunda es la mía que me digan señora ya tengo mis papeles eso te da mucha alegría y de por eso les podría decir varias historias de personas que las vi en las caravanas no en las como te dijera yo en las campañas de repartición de alimentos sin documento y hoy en día tienen sus documentos y me vienen a buscar ¿cuáles son las necesidades que tú ves tú que trabajas con estas personas que quieren ubicarse laboralmente para poder despegar para poder tener el sustento para sus familias para poder realmente darle vuelta a la página y no estar carentes de lo que vienen huyendo ¿cómo recibes a estas personas? ¿cómo está su ánimo? ¿cuáles son esas necesidades básicas? ¿y qué podemos hacer nosotros para abrir los brazos a estas comunidades que están huyendo de sus países y llegan a este país en nuestro caso al sur de la Florida? mira podría hablarte de los venezolanos porque en realidad con los otros mirantes yo no tengo mucha relación porque casi todos vienen a Miami es el hecho que se les diera un TPS que se les diera un permiso temporal documentos legales para poder vivir y trabajar para poder trabajar ¿ve? y entonces yo siento en mi corazón que al haber un cambio en su país esta gente regresa pero mientras tanto tienen que tener por lo menos un TPS un permiso temporal para poder trabajar los venezolanos los venezolanos porque mira te voy a decir una cosa ya Venezuela no exporta petróleo pero está exportando talentos casi todos los que yo veo tienen títulos universitarios son gente muy preparada y tienen una cosa que están equivocados los que los juzgan mal vienen en una actitud sumamente humilde y entonces eso me conmueve más mi corazón porque han tenido vidas estables tienen preparación académica y todo y sin embargo me dice señora Ada consígame el trabajo de lo que sea ¿hay desesperación Ada? ¿qué hay? tienen algo muy extraño que no he visto en otras no están desesperados están abocados a sacar a sus familias adelante están dispuestos a vivir dignamente están dispuestos a encontrar un trabajo están dispuestos a cubrir sus necesidades para dar un segundo piso un segundo paso no los he visto perdidos perdidos tienen un plan tienen un plan están bien 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 parados pero claro siempre necesitan orientación orientación siempre necesitan un empujón siempre necesitan de los que venimos primero empujar a los que van ¿y el idioma? ¿es una barrera muy fuerte? el idioma es una barrera muy fuerte especialmente para los que tienen esa preparación profesional tan alta ese es un muro verdaderamente ese es un muro el idioma pero también es que mirada Neida ¿qué te podría decir? uno ya sabe que cuando uno deja su país cambia totalmente la vida tienes que estar dispuesto no es a trabajar de cualquier cosa cuando a mí me dicen de cualquier cosa ¿usted es astronauta? no ¿es bailarín exótico? tampoco entonces dígame ¿de qué? porque de cualquier cosa ¿qué sabe hacer usted? ¿qué sabe hacer usted? entonces de lo que yo tengo y les puedo ofrecerlo puedo enfocar lo mejor posible claro no les puedo dar las mismas posiciones que tenían ellos allá porque sin el idioma y sin haber homologado sus títulos es imposible ¿qué les recomiendas? ya que estamos aquí conversando ¿cuáles son esas recomendaciones básicas que tú tienes para estas personas que a lo mejor están dentro de ese grupo y que ahorita te están escuchando a ti? mira, dentro de las cosas que yo les propongo a ellos es homologar sus títulos es lo primero ¿qué es homologar un título? si usted era un ingeniero allá aquí lo somete y le dicen bueno, usted no va a ser un ingeniero pero va a ser un técnico de algo ya con eso usted ha dado un paso grande para poder buscarse un trabajo relacionado con su profesión aunque no sea el nivel profesional que tenía la otra cosa yo sé que hablar en español es sabroso es muy expresivo pero olvídense la radio en inglés el televisor en inglés eso sí con sus hijos no hablen en inglés por favor porque lo van a perjudicar van a perder un tesoro tan grande que es ser bilingües pero los muchachos vienen y no saben el inglés pero ellos lo aprenden rápido en el colegio sí, porque en realidad tienen menos preocupación pero los adultos a veces no le prestan atención al idioma y esa se convierte en una barrera por lo menos para comunicarse aunque no sea perfectamente pero para que haya una que abran la vía de comunicación a otras fuentes de trabajo claro que sí como digo yo aunque sea el inglés guachangüer como el mío que yo me gradué en la universidad de Miami les voy a contar una anécdota me acuerdo que tenía una clase de derecho laboral y dijeron esa clase es muy dura vengan el sábado al examen van a ser tres horas y no sé qué adivinen yo cinco horas me llevaron agua casi me llevan almuerzo y todo pero lo pasé y estoy en un libro que tiene la universidad de Miami dentro de las personas más destacadas pero yo solo y solo yo sabía lo que me había costado las lágrimas y todo sentarme con otros que hablaban mejor inglés que yo pero lo logré la perseverancia es una herramienta que ustedes nunca deben dejar de lado no importa el idioma ¿verdad? la perseverancia aunque sea huachangüe en el inglés y una fuerza que te mueve a hacer cosas que a veces tú no piensas que tú puedes lograr exactamente hasta uno yo me asusto y veo para atrás digo yo terminé la universidad yo hice tal cosa y en inglés y en inglés vamos a hablar inglés ahorita a ver para que sean ustedes good morning how are you? good afternoon good afternoon Adita aquí nos estamos riendo pero ustedes saben que esta mujer ha tenido unos desafíos increíbles porque ella llegó a este país llegó con sus hijos sus tres hijos y tuvo el cuarto hijo así la valen y se dedicó a criar a sus hijos mientras su esposo trabajaba y me cuenta que ella nunca había trabajado fuera del hogar siempre estaba cuidando a sus hijos y cuando ya sus hijos crecieron fue que decidió empezar a trabajar ¿cómo fue que decidiste entrar a la fuerza laboral y a cuántos años tenías? bueno yo tenía 47 años pero yo siempre fui inquieta por el aspecto social porque así me crié yo en mi pueblo mi abuela era un gran activista mi mamá con un corazón el corazón más noble que he conocido y entonces yo dije ay estos chavalos ya están grandes y yo aquí metida yo iba a la universidad en ese tiempo porque si iba a la universidad o sea te metiste a estudiar primero sí pero sin estudiar inglés ¿ah sí? allá llegué con la carebarro y me senté en un aula y con un libro que no sabía ni qué decía pero ahí estaba con el diccionario y yo me escondía para que no me preguntara ay no si es que eso fue está divertido ahora me río pero en ese tiempo sudaba petróleo o sea que la transición fue que criaste tus hijos decidiste meterte a la universidad ajá estudiar este para humanidades aquí en la universidad de San Tomás y entonces un día oigo yo que va a haber un evento glorioso que si de mujeres por los derechos humanos yo tengo que ir a eso dije yo me fui me apunté voluntaria se apuntaron 77 voluntarias llegamos tres gatas nada más a la cuestión y ahí comenzó una nueva etapa en tu vida y me encantaba porque hacíamos eventos en las barriadas llevábamos el departamento de educación y bueno para no hacerle la historia larga vamos a hacer un evento muy importante en el North Shore Hospital que toda la cúpula eran mujeres fue un evento extraordinario y me dice la presidenta de la organización Ada te toca localizar el departamento del trabajo nunca hagan esto y yo yo porque me acuerdo de un anuncio que había en Nicaragua caspa yo y le dije no porque a mí si yo solo voy a la iglesia a las escuelas de estos chavalos Ada porque yo soy la presidenta me dijo y le digo y todavía vengo y le digo no pero es que sábado y no va a ir Ada en mi agenda es esto asignación es cierto que era voluntario pero te esforzó pero me esforzó yo dije bueno sí pero y bote el candado y me empiezo a quebrar la cabeza ¿cómo llego al departamento de trabajo? ¿cómo será eso? y localizo a una señora que se llama Marisa Sedeño la invito y me dice encantada de la vida la representante de Tallahassee aquí y fue al evento yo en ese tiempo ya había escrito mi primer libro porque soy escritora también y me dijeron dile algo a las mujeres ¿y cómo se llama tu primer libro? mi primer libro se llama Madres un ejército anónimo un libro que amo mucho porque en ese tiempo yo me puse entrevisté una madre taxista a cuanta madre veía yo la entrevistaba como era su vida fuera del hogar o que era lo que hacía entonces yo arengaba a las señoras con eso y me dice la representante del departamento tome mi tarjeta hay un trabajo que usted puede hacer llegué todavía yo contenta a mi casa y me dicen trabajar pero para qué si vos no necesitas trabajar ¿tu marido te mantenía? déjame probarle yo soy que nunca he hecho una entrevista bueno anda miren eso fue un éxito tan exitoso que un día con un zapato de uno y otro al trabajo me bañaba dos veces porque se me había olvidado de la emoción que me había bañado estaba sirviendo tu deseo de servir pero lo lindo por eso fue un éxito llego a la entrevista de trabajo y entonces le digo señora acompáñame que extiende mis estacas que todo me vaya bien y no sé qué llego a la entrevista me entrevista el pobre resumen mío parecía un pantalón roto no le daba para más y cuando la entrevistadora me dice la directora del centro la señora María Santoro a quien le tengo un gran respeto y agradecimiento me dice mire una americana de Nueva York muy fuerte ella y me dice tenemos que entrevistar a otra porque qué es lo que pasa le digo imagín que cara de barro yo me dice es que su resumen que tiene mi resumen yo sabía es que mire usted no tiene experiencia me dice tengo que entrevistar por lo menos cinco personas más todo eso en inglés en el huachanguermillo entonces y tú qué hacía actitud le digo pero por qué así con la cara de qué pero por qué usted aquí tiene su empleada de dónde me sé tú en español o en inglés en inglés entonces ¿cómo le decías en inglés? ay Dios no me digan que ya no me acuerdo ¿cuál? I am the only one I am the only one the one and only the one and only you're an employee tan bella siempre ha tenido ese sentido del humor entonces me dice la americana bueno me dice vamos a hacer una cosa vas a firmarme un papel que vas a trabajar tres días voluntaria si tenés potencial mire la que hay mujer más sabia no me dijo si lo podía hacer porque ya sabía que no iba a poder si tenés potencial hablamos y si no tenés potencial hablamos tres días después yo estaba contratada ¿cómo fueron esos tres días? esos tres días fueron terribles porque yo no sabía computadora mucho entonces el ojo me daba se me movía no se me movía el ojo hasta detrás del orejo para ver que estaban haciendo los otros estaba chipeando yo apuntaba todo y todo pero sin demostrar que me estaba muriendo así muy fina y yo muy así muy allá mirando para allá para acá los ojos mira yo si no me quedé viste que en ese tiempo ya no me quedo y me contrató ahora ya llevo voy a cumplir 18 años con el departamento del trabajo pero todo es que alguien vea tu buena actitud y te dé una oportunidad ¿verdad? porque a lo mejor yo no era la candidata perfecta en absoluto habían otras mejores que yo pero ella vio algo en mí que dijo esta la voy a hacer que prospere tiene condición yo no sé qué vio la cosa es que ahí estoy desde ese día estoy aquí en el departamento del trabajo de la Florida más feliz que una lombriz me encanta de verdad que esa parte de tu historia me fascina y lo más lindo de esta mujer es que yo de que la conozco siempre haya utilizado ese sentido del humor y siempre que te he visto has llegado con caminando firme con una sonrisa una actitud tu rostro levantado y bien sabes bien con colores que te levantan el rostro siempre tienes todos esos detalles tú te antes de salir de tu casa tú estás pendiente de tus detalles ¿verdad? de cómo te ves eso es importante aunque no estés trabajando o sea para cualquier ser humano es cómo se ve Adita sí eso es muy importante y olvídense de que eso que dice la imagen no hace al monje sí lo hace señores sí lo hace porque mire si usted sale todo espelucado sin bañarse con un aliento de dragón con una ropa toda cochina aunque sea sábado eso es desagradable para la vista de los demás y si usted no se asusta cuando está en el espejo pues algo raro está pasando pero uno no tiene que gastar mire un día le voy a adelantar vamos a hacer con Neida de cómo vestirse con ropa de segunda mano y siempre verse como la mujer del millón de dólares yo estoy feliz porque les voy a dar unos tips que se van a quedar patidifusos o sea que no tienes que ser millonario para verte no, no, no yo te digo yo misma cosas que yo me aplico ustedes las van a aprender tienen que tener su uniforme del éxito y que ustedes tienen que estar cambiando para cada entrevista no, usted se va mejor no les digo no, no, no porque aquí vamos a hacer muchos segmentos y todas esas recomendaciones las vamos a tener aquí en el canal de Neida Sandoval cosas que no ha visto antes estoy segura y esto que esta mujer está en todos los medios de comunicación hispanos en Estados Unidos pero ella todavía no sabe lo que le espera en el canal de Neida Sandoval porque aquí realmente vamos a gozar vamos a disfrutar porque yo pienso que el buen sentido del humor siempre pinta de colores cualquier día sí y un día en la televisión no sé qué fue lo que dije y dije ay Dios mío seguro esta gente no me invita más porque dije qué fue lo que dije será melón será sandía o la vieja del otro día usted no puede ir a hacer una entrevista de trabajo mira yo dije aquí se acabó mi carrera televisiva y dicen que en el control room estaban destornillados en la sala de control y también por ejemplo People en Español me ha escogido para varias cosas y yo me quedé asustada porque dice pero si eso es para las artistas no Ada me dice el tema es escogido porque un tema árido lo ha hecho cercano es un tema árido y que puede traer sentimientos sombríos no tener trabajo es no tener ingresos es no saber a dónde ir o que te roben los pocos recursos tratando de encontrarte trabajo los sinvergüenzas que te cometen fraude en un país que no es el tuyo y la desesperación de proveer para tu familia hay gente que se enjarana y presta y todo para ir a pagar que le consigan trabajo todas esas cosas nosotros se las vamos a ir hablando porque aquí no estamos hablando solo porque que divertido estar en el canal de Neida sino porque la misión de nosotros es de alerta e información y servir exactamente porque yo creo que eso tenemos en común si si podemos utilizar este espacio para cualquier otra cosa otro contenido yo lo quiero utilizar para poder servir y para poder alentar y para podernos educar porque yo creo que las dos aprendemos cosas diarias porque de cada ser humano se aprende y yo creo que incluso cuando uno está apachurradito con todos los desafíos personales que uno tiene en su familia o con uno mismo el servir y el hablar con otras personas que tienen necesidades de poder ayudar te levanta a ti la moral y es como una terapia personal me pasa a mí porque fíjate hoy estoy conversando contigo y cuando salga de aquí voy con diferente ánimo y yo tengo mis batallas que enfrentar con mis hijos con mi esposo conmigo con mis pensamientos con mis ideales personales con las necesidades que tenemos y aquí la ven siempre riéndose pero esta mujer tiene y ha tenido muchos desafíos y yo quiero compartir esa batalla tuya también la batalla médica que no se ve pero te afecta la calidad de vida ustedes me están viendo pero yo no los veo no los veo no porque no tengo acceso a verlos sino porque he tenido problemas de la vista muy severos inclusive este lunes 22 de abril tengo otra cirugía más de los ojos la número 8 pero este eso no me ha milanado eso no me ha reducido eso no me ha hecho mejor pero no no me ha hecho una mujer miedosa ni nada de eso porque yo digo bueno si tengo que si ese es mi talón de Aquiles y tengo que luchar con eso Dios me dará la fortaleza ¿qué ha pasado con tu visión? mi visión tuve un desprendimiento de retina que ha tenido unas secuelas muy severas ¿y tiene que ver con el trabajo? sí cuéntanos bueno el exceso de trabajo el exceso de trabajo también te provocó un desprendimiento de la retina se imaginan porque también puede ser por cuestiones de estrés además estuve sometido bajo el yugo de alguien que estaba sobre mí que me tenía la vida hecho un yogur pero ¿qué les puedo decir? uno supera las cosas uno las supera pero en el interín del ser desierto en arenas calientes es difícil pero aquí estoy en pie tu cuerpo ¿sabes qué ocurre? a veces uno pone un frente uno dice yo ok tengo todas estas personas que me están haciendo la vida imposible tengo todas estas presiones pero yo estoy manejando todo bien yo estoy bien nada de esto me afecta pero al cuerpo no se le miente te pasa la factura de alguna manera te surgen enfermedades a mí me ocurrió que a mí como mi cuerpo reaccionó ante el estrés las pocas horas de sueño tantos años presión alta y artritis reumatoide y a ti mi ojo el cuerpo reaccionó y dijo por el ojo o sea se te desprende la retina entonces hay que realmente ponerle atención a esas presiones que a veces uno tiene y tratarlas con la seriedad porque te pueden afectar la salud física y mental nadie es irrepazable nadie si usted como decimos los centroamericanos y los mexicanos se petatea al día siguiente mueven el petate y otras pulgas brincan en ese petate cualquiera ocupa tu puesto uno tiene que ser balanceado ¿cómo te diste cuenta de tu problema? me di cuenta porque se mueren de la risa unas amigas mías que yo les daba raya que no tenían carro hay muchachas les decía yo veo los carros como bien chiquitos bien chiquitos así como que los carros en vez de ser anchos eran como muy angostitos empezó a cambiar la visión pero que es eso no sé muchachas pero miren para allá esos carros los veo muy chiquitos y entonces yo tenía una cita con el doctor y fui un viernes el lunes estaba en cirugía usted tiene la retina desprendida esto es muy severo y los que han padecido de una cirugía de retina los que han pasado saben lo duro que es hay que dormir por lo menos dos semanas boca abajo así en una rueda por ahí tiene un espejo uno por ahí habla por ahí ve televisión por ahí le ponen la comida porque uno de los procedimientos y los descarres más peligrosos que un ser humano puede tener en su ojo unos dolores que mirá brincaba de los dolores la presión se me había subido hasta 48 en el ojo y por ahí va la cosa pero lo más importante es cuando uno tiene a Dios uno puede ir superando todas estas cosas y aquí estoy en pie y prepárense que los voy a estar visitando con constancia y de nuevo gracias por servir a nuestra gente a través de el canal oficial de Neida Sandoval así que dedito arriba denle me gusta like a este video a esta entrevista a esta charla con mi amiga Ada María Morales y estamos pendientes suscríbanse a este canal es gratis y vamos a seguir hablando contigo claro que sí gracias y me siguen en Instagram también ¿cuál es tu cuenta? que es Ada María Empleos ¿por qué razón? Ada María Empleos porque ahí hay oportunidades de empleo todos los días estoy posteando y se escribe Ada María Empleos y ahí van a encontrar ustedes respuestas para necesidades en su área laboral H-A-D-A María pegado todo Ada María con H Empleos en Instagram en Instagram sí ya lo saben y bueno aquí vamos a estar y por ahora te doy un abrazo de almuerzo porque no comió los quiero mucho que tengan un lindo día que Dios los bendiga bye